Varios sismos remecieron Texas este jueves y miércoles, incluido un fuerte temblor de magnitud 4.3 en la parte norte del estado. El último sismo ocurrió a lo largo de la frontera de Louisiana en el noreste de Texas, alrededor de las 12 y 13 de esta madrugada del jueves. El Servicio Geológico de los Estados Unidos dijo que el temblor fue de magnitud 2.5 y sacudió el área. Una comunidad de alrededor de 60 habitantes cerca del lago Cat. Un temblor de 4.3 sacudió el área de la península al noreste de Amarillo, justo antes de las 7 de la noche del miércoles. Se sintió tan lejos como 50 millas. Por asante, un sismo menor sacudió la frontera entre Texas y Nuevo México, cerca de White City, una pequeña comunidad al norte de la frontera estatal. Este tenía una magnitud de 2.7, no fue lo suficientemente fuerte como para sentirse y golpeó un área escasamente poblada. No hubo informes de daños en ninguna de las áreas afectadas.